¿Qué vale, qué vale amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a conocer el Centro Interpretativo Ecológico aquí en la Reserva de la Biósfera del Cielo en el municipio de Gómez Farías. El Centro Interpretativo Ecológico ofrece información e interacción. Este es un espacio para aprender y valorar los recursos naturales y sobre todo también para disfrutar aún más la visita a la Reserva de la Biósfera del Cielo. Hola amigos, bueno pues aquí tengo una boa o también llamada mazacuata, también bufadora. Es una serpiente constrictora. Esto quiere decir que sujeta a sus presas, las estrangura con la fuerza que tiene su cuerpo al ejercer presión alrededor de ellos y después los engulle. Bien, esta es una serpiente muy bonita que es de aquí de la región. Su nombre científico es boa constrictor y llega a crecer hasta dos metros o poquito más. Me he encontrado con algunas en esas medidas. Bueno pues miren, qué dócil, qué bien portadita y qué bonita miren. Ellos fijan su vista combinándola con el olfato que les da su lengua bifurcada al captar los compuestos, las moléculas, las partículas que hay en el ambiente. Su órgano que interpreta los olores, las partículas que hay en el ambiente está dentro de su hocico y con la lengua jala esas partículas a su interior para cuadrarlo junto con su vista. Son animales muy evolucionados, muy adaptados para muchos tipos de ambientes y bueno, es algo padrísimo aquí en el Centro Interpretativo poder tener contacto con este tipo de animales. Miren qué bonitos. Muy importante también, cuando se encuentran algún tipo de serpiente, menos del 12% de las serpientes son venenosas y dentro de estas venenosas no representan un peligro mortal todas ellas. Entonces cuando vean a una serpiente no la maten, son parte del ecosistema y son necesarias para el equilibrio ecológico del que dependemos todos nosotros. Así es que, miren qué chulada. Miren, el cotorro de cabeza amarilla está bien grande. Mira. Cotorrito, cotorrito, cotorrito. ¿Por qué siempre dicen los cuantitos? No creo. Allá arriba están guacamayas, miren. Si se están reproduciendo aquí, eso está genial. Amigos, aquí les quiero mostrar la famosa araña violinista. Si puedes enfocarte en ella. Como verán, se puede ver como una araña simple, común, normal. Sin embargo, es con las que tenemos que tener mucho cuidado. Tanto esta como la araña capulina, principalmente, son las que se han ganado más el temor, la mala fama y lo han trasladado hacia otras especies de arácnidos. La gran mayoría de los arácnidos son inofensivos, no los maten, pero si los ven, solo tengan el respeto, cuidado. Y bueno, esta es la famosa araña violinista. Entre todo lo que se exhibe, también está esta interesante colección de arácnidos. Amigos, quiero mostrarles esta piel que ya pasó por un proceso de curtido y por eso toman este color después de cortirse. Esta es una piel de una anaconda. Si se checa, aún pueden llegar a ser un poco más largo que todo esto. Los espacios del CIE concuerdan con el paisaje natural de esta reserva de la biosfera. Se recomienda calzado cómodo para poder recorrer cada rincón del CIE. Aquí hay mucho más de lo que logramos documentar para ustedes. Y de la página del CIE me descargué estas fichas técnicas y algunas fotos más, como esta, la del oso americano que tienen aquí en este espacio. Tienen este cocodrilo, su nombre científico es Cocodrilo Moreletti. Tienen diferentes serpientes, además de la que les mostré. Y este gato silvestre, que es un jaguarundi, aquí está su ficha técnica. Muy interesante y se puede interactuar mucho con él en la visita. Otra ficha técnica de lo que es el ocelote, uno de los cinco tipos diferentes de gatos salvajes o gatos silvestres que hay aquí en la reserva de la biosfera. También tienen estos posters científicos con información acerca de las arañas que pueden llegar a ser peligrosas, cómo reaccionar ante ellas, cómo poder identificarlas. Si ustedes lo solicitan, en la caja de comentarios voy a traerles un video desglosando cada uno de estos posters. Muy padre el espacio del aviario aquí en el centro interpretativo. Y bueno, aquí están las fichas de algunas de las especies de aves, de los diferentes cotorros y de las guacamayas que están en este espacio. Entre ellos, claro, el cotorro cabeza amarilla. Incluso, además de las especies que pertenecen aquí a la reserva, también tienen algunas otras especies que son especies exóticas que sirven también para interactuar. Y bueno, aquí me despido de ustedes dejándoles los horarios de visita. Y espero que hayan disfrutado mucho este video. Recuerden suscribirse, dejar sus comentarios, dejar su like, compartir y seguirme en estos otros videos que aquí les pongo el enlace. De mi parte ha sido todo. Nos vemos en la que sigue.